Hola buenas, estamos de vuelta con Super Robot Wars Original Generations The Moon Devilers Vamos a seguir por donde lo he dejé y poco más que añadir, así que no vamos a ello Ahora interior nos tienen que hacer elegir ruta Elegiré la de la luna porque ahí nos darán dos cosas que quiero Primero nos darán un robot que aunque no lo voy a utilizar está por ahí y nos darán su piloto extra para el Soul Saver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo por ahora lo llevo tranquilo. Gracias. 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 Sí, supongo. Gracias. Gracias.